Somos un congreso más cerca de ti. Nuestras propuestas y planes de trabajo son gracias a tu participación y tus opiniones. ¡Te escuchamos! Refrescamos nuestra imagen y tomamos la determinación de llevar tu voz por todos los rincones de Guanajuato. Participa, construye y súmate a la toma de decisiones. Tu voz, tu congreso.